Ay, Leida, no quieras que te lo digamos nosotras, pero ya no es un niño, mamá. Ya, ya, ya. Hasta decir que el papá era el de duelo, ¿verdad? No descubran, no descubran. Si canta, ahí vamos a dar cuenta. Oye, a mí no me trajo nada fantasma. ¡Ahhh! Pero aquí estoy yo, mi amor. Vaya acción. Quiero decirles aquí, en Televisión Abierta, ¡eh! ¡No, nada más! Nada más la tele. Nada más los de la tele. No, pauta donde lo van. Lo que pasa es que me gustas tanto, Jerry, y esta noche yo quiero presentarte un poema. ¡Oh! ¡Poema! 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 A ver. Adelante. Es que es poeta. Ay, qué bonito. Qué bonitos ojos tienes. ¡No, no, no, no! ¡Tranquila! Está muy fuerte. ¡Poema latino, amiga! No, tranquila. Pero era un poemita que le iba yo a decir aquí a Jerry. Ale, dé cuenta. Lo vas a asustar. Ya se veía emocionado Jerry, pero Aleida, no te quiero desilusionar. ¡Eh! Chécate esto. A ver. ¿Qué pasa? Es la chica de redes, ¿o quién es? Oye, Jerry, pero ¿cómo? ¿Es el color de tu cabello? ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? Pero no es un color de... ¡Chécate! A ver, ponmelo. ¿Puede que está hermoso? ¿Puede que está hermoso? Ahí está, a ver. No, 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 no. Mira, mira. Yo soy rubia natural. Exacto. Esta se ve que lo trae pintado y a la vez desantar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ándale! En exclusiva. ¿Y quién es? ¿Ya tiene novia? No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No estaba ahorita en el camerino. ¡Qué aleida! ¡Qué no sé qué! Así le dicen. ¿Era Laura, verdad? ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¡Dilo, dilo! ¡Díselo! Para empezar, pista número uno. Era de acá, bate. Es de Santiago Nuevo León. ¡Ah! ¡Ya se ve! Pista número dos. ¿Quién es? ¿Quién es de los ojos? ¿O lo digo yo? Dilo, dilo, díselo. Díselo. Es mujer. ¡Ah! Ahí, mujer, mujer, una ballenita. ¡Mala! Pista número tres. Ya nos estaba dando pendiente ya. Es de cabello así como el mío. Largo. ¡Ya se quiere! Largo, largo, largo. ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¡Ya se quiere! No es mayela, ¿eh? No es mayela. Ya tienes que decirme lo yernos. No. ¿Este corazoncito ya tiene dueña? No, 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 no tiene dueña, pero quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero conocer a gente nueva, quiero pasarla bien. O sea, esa es una chica que conociste. Pero no tengo pareja. Pero ahorita me estabas declarando tu amor en el camerino. Y la verdad, me duele, me duele demasiado. No llores, amiga. No llores. No llores. No llores. No, no llores. No, no llores. Amiga, date cuenta, mira. No vale la pena. Así se lo dijo también Ernestina, también se lo dijo a Datsy, me lo dijo a Amin. Lo que no se ve en todo el amor en pirata, también se lo dijo. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, Héctor? Muchachos, es ella. ¡Ay! ¡Es ella! ¡Ay, es ella! ¡Ya lo sabía! A ver, con todo lo ven, señor. A ver, a ver, a ver. No, no. Y todos los... ¡Ya lo sabía! Ahí está. ¡Wow! Y todos los... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ernestina, no, bueno, está tapándole la cara. Hasta que te conseguiste una con zapatos. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué suerte! Ya. ¿Por qué no dices, Ludivinita? No, amiga, pues es que se ve bien, se ve una niña bien y está bien para él. Vamos a ver si es, si es. Es una niña... Se ve bonita. Yo que te la quería enderezar, Jérgio. Bueno, para que la hayas oído el sol. Se ve que es una chica de hogar. Es una chica de hogar. ¡Ándala! Oye, pero en el camerino dijo que le gustaban las mayores. Lo dices tú o lo digo yo, Jerry. Díselo, Rubí. Alguien de aquí... Vamos a ver. Alguien de aquí... ¡Ha chupado patas! ¡Ha chupado patas! Se va a ir a pasar el Año Nuevo a la Ciudad de México. ¡No! Yo no lo ni. ¿Quién sabe por qué? ¡Un paso al frente! Yo no. ¡Una, dos, tres! ¡La, Jerry! Yo no. ¿Será Daxi? A lo mejor. ¿Seré yo? No, yo no. ¿Será Laura? ¿Será Ernestina? ¡Ah, es ser Camara! Alguien de aquí se va a ir, no a Ciudad de México, sino a Houston, este 31 de diciembre. ¡Bien! 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 Este programa nadie tiene visa, Rubi. Nadie. No tenemos. ¡A mí me la casamos! ¡Tomos piojitas! Amiga, Dulce. ¡Tomos piojitas! ¡Tomos piojitas! Deberías de llevarnos a Leda y a mí allá justo para conseguirnos un gringo. ¡Cuando quieran, amiga! ¡Y hacernos como tú, ciudadana!